Bienvenidos a su canal Despacito Despacito. El canal de los vídeos más recientes. Galilea Montijo desató una nueva controversia y la acusan de traidora tras este anuncio. Galilea Montijo habla mal de Inés Gómez Monti la descubrió, aseguran. Famosa revista asegura que la conductora de hoy saboteó un proyecto para el que su amiga estaba considerada. A pesar del enorme cariño que se demuestran en redes sociales, Binotas asegura que Galilea Montijo e Inés Gómez Monti se encuentran peleadas. Recientemente ambas famosas hicieron una transmisión en vivo para aclarar el supuesto problema entre ambas asegurando que no pasaba nada. Sin embargo, en su publicación la famosa revista compartió que hubo un distanciamiento por culpa de la Gali ya que en lugar de apoyar a Inés la saboteó en un proyecto. Según Binotas, Galilea será madrina del nuevo programa de Televisa El Pastelero y estuvo sugiriendo nombres de posibles conductores al productor Reinaldo López. Compartieron que supuestamente López hizo una llamada conjunta para revelar que a quien tenía en mente para conducir era Inés, lo reveló y ahí fue cuando Montijo señaló que no podría pensar en ella ya que venía de un fracaso. Como crees, no es posible que la consideres si quieres subir el ratín del programa, recuerda que Inés viene de un tremendo fracaso en su programa Familias frente al fuego, que tronó el año pasado, aseguran dijo la Gali. Al escuchar las palabras de la conductora de hoy, el productor le pidió a Gali dejar de bromear ya que su amiga estaba ahí en la llamada, pero Gómez Montt se molestó y colgó. «¡Ay qué bueno que eres mi comadre, imagínate que no lo fueras, te pasaste» respondió Inés. Según la publicación Galilea Montijo tiene mucha envidia a Inés Gómez Montt, hasta por ser más joven y aseguran la jalisciense siempre quiere el protagonismo tanto en la vida real como en la televisión. Por otra parte, Galilea Montijo habla sobre sus fotografías privadas. Señaló que ha sido extorsionada con ellas y aclaró cómo es que esas imágenes llegaron a esas manos. La siempre bella Galilea Montijo ha decidido hablar sobre las fotografías con las que la están extorsionando en el programa hoy. La conductora no se dejó intimidar por las amenazas y alzó la voz, además de aclarar que esas imágenes son totalmente falsas. La Gali aprovechó un espacio en el famoso programa de televisión para hablar sobre el tema y señaló que utilizaron a una mujer parecida para realizar las fotografías. Señaló que actualmente es muy fácil poner el rostro de otra persona en las imágenes y que además fueron descuidados ya que se puede apreciar la cesárea de la mujer. Las fotografías las están vendiendo como Galilea a los 18 años de edad, ella tuvo a su hijo muchos años después por lo que esa cicatriz no correspondería. La famosa también señaló que uno de los lunares le fue mal puesto a la mujer por lo que es más que evidente que todo se trata de un montaje. Galilea Montijo alertó a las revistas a las que le fueron ofrecidas las imágenes pues reiteró, comprarían contenido completamente falso. Asimismo, Galilea Montijo revela haber llegado demasiado lejos con compañero de hoy. La guapa conductora confesó en pleno programa al aire que tuvo relaciones S3 su arrobales con un compañero. El programa hoy ha dado mucho de que hablar con sus diversos juegos, uno de ellos, Yo Nunca, Nunca, terminó haciendo hablar de más a la hermosa Galilea Montijo. El juego se trata de hacer confesiones y en esta ocasión, los participantes fueron Galilea Montijo, Lambda García, Andrea Escalona y Paul Stanley. Muchas cosas se dijeron, pero lo que dejó impactado al público fue la revelación de Montijo y Stanley al cuestionarles sobre si han tenido relaciones S3 su arrobales con algún miembro de hoy. Durante Yo Nunca, Nunca, Arturo Macías, conocido como el Tai, hace preguntas y de resultar positiva la respuesta, los conductores deben pintarse la cara o echarse polvo blanco. Yo Nunca, Nunca, he tenido S3X0 con alguien que ha trabajado en hoy, fue la interrogante. Ante la incógnita y sin pensarlo, la Gali y Stanley respondieron de forma positiva, no obstante, el con quien quedó como una interrogante dado que ninguno de los dos dio detalles sobre su respuesta. De igual forma, Galilea Montijo fue extorsionada por supuestas fotografías íntimas. La conductora del programa Hoy se llevó el susto de su vida pero también la más Galilea Montijo revela haber llegado demasiado lejos con compañero de Joyce grande molestia al haber sido chantajeada. La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, se llevó el susto de su vida pero también la más grande molestia al haber sido chantajeada con fotografías íntimas que supuestamente resultan ser falsas. Fue así como Galilea decidió denunciar esta mañana en el programa que un hombre la había extorsionado con unas supuestas fotos íntimas de ella, pero aseguró que son un montaje. De esta forma, alertó también a sus seguidores y a los dueños de las revistas para que no caigan en el juego de un extorsionador. Un tipo está mandando unas imágenes mías, donde claramente se ve un Photoshop porque claramente quiere dinero, pues supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando tenía 18 años, dijo la conductora. Así como también explicó que ella no se presta a este tipo de amenazas, pues desde los 14 años trabaja dignamente y no necesita de ello. A este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas. Desde los 14 años trabajo. Usted le tomó fotos a una niña de 14 años. En los detalles físicos se ve que no soy yo. Pero bueno, si ustedes gustan tomaré acciones legales, agregó. Mientras que expresó que no se dejará ante este chantaje que recibió recientemente, mucho menos en esta época en la que las mujeres luchan por sus derechos. Lo digo con todo cariño, yo no entro en chantajes de nadie, menos en esta época en la que las mujeres luchamos. Tipo, no te lo voy a permitir, señaló. Galilea Montijo confesó que el extorsionador le pidió una gran suma de dinero para no filtrar las fotografías o de lo contrario las compartiría con alguna revista de espectáculos, pero afortunadamente levantó la denuncia ante las autoridades para dar con el presunto responsable del delito. En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quién o quienes resulten responsables de este intento de extorsión, recalcó. Es triste cómo este tipo de cosas siguen sucediendo en la actualidad, pero no hay duda que Galilea tomó las medidas necesarias y correctas para terminar. Se conoció, que Galilea Montijo y Andrea Legarreta sufren de recorte de sueldo en Televisa. Galilea Montijo y Andrea Legarreta verán números bajos en sus cuentas desde este mes, pues Televisa ha decidido disminuir sus sueldos. Las famosas conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta verán números bajos en sus cuentas desde este mes, pues Televisa ha decidido disminuir sus sueldos millonarios debido a la crisis que están pasando. Ahora todo parece indicar que las conductoras sufrirán económicamente también por esta crisis que está afectando a todo el país, pues la empresa televisiva pretende bajarle su sueldo. Televisa de ahora en adelante tendrá grandes cambios que afectarán sin duda a sus conductores sociales y demás celebridades, entre los más destacados se encuentran a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo. Muchas empresas dentro del país han sufrido grandes cambios desde que comenzó esta crisis, pero sin duda Televisa no se pensaba que pasaría por lo mismo, algo que hoy nos cambia la perspectiva, pues también está sufriendo bastante por esto. El periodista Alex Caffie comentó que la empresa comenzará a reducir los sueldos más altos de las personas que trabajan en sus programas y telenovelas. Fue ICIAE como también detalló que la empresa reducirá entre el 15 y 20 por ciento del sueldo de aquellos que tienen el sueldo más elevado. Sí, los empleados mejor pagados de Televisa verán reducidos sus bollantes sueldos debido, repito, a la difícil situación financiera por la que pasa esa compañía. Y entre los que tendrán menos sueldo son Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, quienes llevan más tiempo en el programa matutino de hoy. De entre el 15 y 20 por ciento será la deducción que la televisora va a aplicarle a sus artistas exclusivos, conductores como Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, ya han sido notificados de la medida emergente que comienza a aplicar desde este mes, agregó. Otros de los artistas que se suman a la lista de reducción de sueldo son José Ron, Adrián Uribe, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, pero aún no se ha dado un comunicado oficial sobre ello. .